Salsa para ti, con cariño Luché por tu querer, perdí mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me brindabas Que me quitas, que me robas y que me matas Tal vez alguna mujer, una falsa mujer Malgaste lo que yo supe entregarle Tal vez alguna mujer, con mucha plaga Le ponga a precio nuestro amor, como sin nada Como sin nada, alguna tarde, alguna noche de escapada Este amor que tantas veces he entregado Quiero olvidar de tu otra piel Y así como si nada, como si no importara nada Como si nada Me has acercado el corazón con toda mi alma Me lastimaste que has llevado mi esperanza Me has acercado el corazón con toda mi alma Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Me lastimaste que has llevado mi amor, como sin nada Sin tu caricias Sin tu caricias estoy perdida ¿Y qué pasó? Como si nada Como si nada Como si nada Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño y me arrebatas este amor, es el pago que me das, como si no importara nada. Me quitas este amor como si nada, como si no importara nada. Hey, baby! Slap, slap! Onde es mi? Que que pasó? Como si no importara nada. Yo que te enseñe de la vida, todo lo bueno y lo malo, ahora me has dejado adolorida y amargada. Y que pasó? Ya que tú me quitas este amor como si nada, como si no importara nada. Vamos! Vamos! Vamos a rumbear como si nada. Y te descansa! Yesi baby! Yesi baby! Y me quitas este amor como si nada, como si no importara nada. Eh! Eh! Y que excusa puedes darme, si mataste este amor, que había mi pobre corazón, y mataste la esperanza. Y que pasó? Y que mataste este amor como si nada, como si no importara nada. Oye, que malo quieres tú? ¿Te dijo esto? ¿Qué se va a hacer? Así es, amigo. Así es, amigo.